Un sujeto fue detenido luego de cometer un asalto tipo sacapintas en una boutique del centro de Machala. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el hecho. El presunto delincuente fue detenido a pocos pasos por la policía. Se presume que no actuó solo. Sus convinches escaparon. Menos de 30 segundos le tomó a este sujeto despojar de sus pertenencias a una ciudadana que se encontraba en un local de venta de ropa. El hecho se produjo a las 13 horas en la calle Paez, entre Rocafuerte y 25 de junio. Según versiones, la perjudicada había retirado la suma de 3 mil 800 dólares. La toma del brazo, la alonea fuerte porque ella no quería y le pide directamente la cartera. Él sabía, él venía con un fin, él sabía lo que ella tenía en la cartera. Ya cuando iba entrando, ya de frente me lo topo, me saque el arma y la rastrilla en mi frente y ya me doy la vuelta nomás a alzar los brazos porque ya no podía hacer nada. Cuando el sujeto sale del local, uno de los empleados lo persigue para tratar de recuperar las pertenencias de la señora. También me fui corriendo atrás de él, siguiéndolo y avisando a la gente que lo coja porque iba robando. Cuando cogió y viró por la Junín, ya de ver que la gente lo estaba arrinconando, sacó el arma y empezó a apuntar a todo el mundo. Según la policía, el sujeto habría seguido a la víctima hasta el local, después de llevar a cabo su trámite bancario. Inmediatamente es alertado por la misma víctima. La policía, como se despliega en todo el centro de la ciudad y en sus alrededores, pudo visualizar a esta persona huyendo. Inmediatamente se inició la persecución y una cuadra más adelante se logró la aprehensión de la persona con todas las pertenencias que habían sido sustraídas a la persona. El fiscal de turno explicó que el sujeto presenta antecedentes penales y se encuentra ya en manos de la justicia. Según el prontuario, ya tiene dos detenciones por asociación ilícita y dos detenciones por robo. Estaría adecuando su conducta el delito de robo con fuerza e intimidación a las personas con una pena de 5 a 7 años de privación de libertad. Los agentes de policía ahora investigan al cómplice del atraco, pues se presume que en la calle Guayas otro sujeto esperaba en una motocicleta al involucrado de este asalto.